Lo que para mí quisiera que hoy cambiara un poco el concepto y ya no fuera solamente la presentación del gimnasio nacional Adolfo Tineda, José Adolfo Tineda, sino que fuera el complejo deportivo de la colonia Flor Blanca que alberga el estadio o el gimnasio nacional José Adolfo Tineda. Adolfo Tineda Adolfo Tineda Adolfo Tineda Creo que es la primera vez que un gobierno asume una responsabilidad tan grande que a algunos les guste, eso es entendible, que a algunos les fascina lo que estamos haciendo también es entendible, que algunos, como dicen por ahí, es entendible, pero lo que sí es verdad es que se está agarrando al toro con los cuernos y queremos mejorar el deporte a nivel nacional. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Adolfo Tineda